Señor bendicelo ¿Para qué es eso? No se manta es pasado ¿Dónde Lucho? Hola Rodo Me preocupa la situación de Lucho Miren que le dan esos ataques No sé, yo por ahí mandé a Pacho con Leonela Para que me traigan un pastor de por allá Sería lo mejor Lucho Miren Lucho Me tiene preocupado a tu mamá Le iba a pasar algo a este pelado Si el papá ni lo quiere ya No me lo mandó a ver para acá Miren, miren, miren Quédate quieto Quédate quieto Allá viene Vamos a esperar para ver La noche no pude dormir porque este es Karen Miren Miren Dios los bendiga Amén, amén Tengo miedo en este momento Amén, amén, ¿cómo está? Bien, 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 bien Se siente una mala gente ¿Cómo les puedo decir? Miren, 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 miren Echa para acá, ¿dónde? Que te he cagado Roba y traja al pastor Uy, pero está muy agradecido Ustedes no pueden tener la misma energía Ay, Dios me está mirando Pastor, pastor, pero reprendalo Pógelo por allá Pógelo por allá O me vas a morder Pobre cosa fea Señor, en esta tarde Te vamos a dar Te vamos a dar Te jure Señor Dios te bendiga, Dios te proteja En esta tarde En esta tarde tan maravillosa Dios te va a dar muchas bendiciones Te va a dar Un sacara 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 Sacala, señor Uy, señor Tú puedes Tú puedes, señor Tú puedes, señor Tú puedes, señor Bendícelo Bendícelo, señor Bendícelo 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 Señor Ay, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Te quedo quieto Tú eres en esta tarde tan bendecida Señor Sácalo 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 Un sacara Uy, señor Uy, señor Señor Ey, señor Bendícelo Me vas Me vas nunca Señor Bendícelo Bendícelo Te estoy llorando Mucho respeto Te están llorando Para que se te sale esa vaina Si, un jeje No Señor Señor Ya para que el luchita burroca Acá con este ló... Protéjelo Protéjelo Que se vaya Que se vaya Que se salga Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Gracias, burro Señor Ese pastor le patea la boca Que joda Señor Protéjelo Protéjelo Que se vaya 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 Lucho ¿Cómo te sientes? Lítido No creo Uy, bueno Mi Dios te bendiga Hizo la obra Sí, señor Amén Amén Ya pueden traer una gaseosa Para pasar el cansancio Una Traigan una canasta Porque todo va para largo Dios mío Señor Dios mío Lucho 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 Layer Lucho Venga Lucho No En verdad Número No ¡No aguanto más!